Aquí es a tu mamá que te viene a apoyar, Perla. Mi nieto corre peligro al lado de su madre. Ella se mete con uno y con otro. Mi hijo tiene derecho a tener a mi nieto con él. Mi hijo ya cambió y al final del día es el único hijo que va a tener. Esa mujer no se lo puede negar. Gracias por estar aquí. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por tus hijos? Rocío, estoy indignada. Indignada por todo lo que está pasando aquí. ¿Quién de nosotros se ha equivocado y no tiene derecho a reflexionar? Mi hijo se equivocó, estoy de acuerdo. Él entró en las drogas, pero tampoco fue su culpa, Rocío. ¿Culpa de quién fue? No es culpa de nadie, las circunstancias lo llevaron. Fueron decisiones mal tomadas, ¿estás de acuerdo? Decisiones mal tomadas, estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que merece una oportunidad. Totalmente de acuerdo contigo, sin embargo, nada de lo que digas tú o diga yo o diga Luis o diga la propia Denise o quien sea, lo exime de un delito, varios delitos importantes. Y esto es lo que dice la ley. Nadie podemos pasar por encima de la ley, pero además todos debemos de velar por el principal derecho que tienen los niños. Estoy de acuerdo y precisamente por eso estoy aquí, porque necesitamos que mi nieto tenga una buena calidad de vida, tenga el amor que merece y nosotros estamos para dárselo también. Por eso estoy apoyando a mi hijo, sea como sea lo estoy apoyando y yo creo que en este lugar hay gente capaz que nos puede ayudar. Totalmente, todos son muy capaces, precisamente por eso es que los invitamos para no venderles mentiras. No podemos ni queremos, porque no es nuestra bandera, el estar creando expectativas falsas. O como muchos abogados que se dicen por ahí ser abogados, dicen, hombre, yo te lo resuelvo. Mira, depósitale 10 mil y ahí me vas pagando como puedas. Es más, me pagas al final y se te desaparecen. O simplemente ya saben que la tienen perdida, Irma, y no hacen absolutamente nada más después. Entonces, únicamente continúan, como tú lo dices, vendiendo espejos para que el cliente siga, obviamente, pues engordando un poco la bolsa del abogado. Pero aquí dijiste algo muy certero y es que Luis ha perdido de vista que todos los delitos, todos los que tú cometiste, son imprescriptibles. Yo por eso estoy aquí, licenciada. ¿Eso qué quiere decir? Te voy a explicar. Imprescriptible quiere decir que Denise en cualquier momento puede ir a acusarte de violación, puede acusarte de trata de personas, porque tú estás presente, ella era menor de edad y tú asumiste esa relación aún sabiendo que ella era menor de edad, porque lo sabías. Y consecuentemente, y aparte la violación, consecuentemente ella en cualquier momento puede ir ante la autoridad y denunciar el delito, porque esos delitos no tienen una prescripción. El delito que ella cometió hacia ti, ese sí prescribe en un año. Tú tenías un año, escúchame un poquito, para haber presentado esa denuncia. Como no lo hiciste, ese delito ya prescribió. Es decir, si tú vas ante la autoridad, la autoridad va a decir, sí, pudo haberse cometido, pero ya no es susceptible. El delito existe, pero ya no es susceptible de castigarse. Se llama caducidad. A diferencia del de Denise, el delito existe y puede castigarse en cualquier momento mientras ella esté viva. Así ella tuviera 80 años, ella puede ir a denunciar. Yo por eso estoy aquí, licenciado, porque debe haber alguna forma. Estoy yo dispuesto, yo como se lo dije a Rocío, yo ya cambié, estuve en rehabilitaciones y estoy dispuesto, estoy dispuesto. ¿Cómo vas a cambiar si ve cómo te pone ya al final del día? ¿Cómo vas a cambiar si hace tres meses ve cómo me tenés? Debe haber algún examen, algún algo que se pueda hacer para yo poder recuperar a mi hijo. Yo estoy dispuesto a darle la pensión que ella quiere, todo. De hecho, mi mamá me está ayudando. De hecho, hablé con mi mamá y de hecho le dije, si necesitamos vender o empeñar la casa, lo vamos a hacer. Necesita, yo quiero recuperar a mi hijo. Es que el tema es que tú... Y volvimos a repetirlo. Y yo nunca la violé. Es algo que siempre hemos tomado aquí con Rocío, es que se pierde el objetivo, el objetivo de tenerla... Tú quieres la guardia y custodia y estás incluso agrediendo nuevamente. En el momento en que tú la agredes a Denise por ser trabajadora sexual, nuevamente la estás victimizando. Y no es así. O sea, ella tiene la guardia y custodia. Si tú vinieses en una actitud de cambio, sería permíteme acercarme al niño con profesionales que me permitan decir cómo acercarme para no violentarlo. Y sin embargo, vienes aquí a exigir derechos que no ganaste. Es decir, quieres nuevamente violentar al menor porque quieres que se te entregue un niño que tiene cuatro años y ya tiene, si no una conciencia plena de sí, sí sabe a quién querer, ya tiene sus querencias. Y quieres llevártelo y quieres quitarle un niño a alguien que lo ha criado y lo ha criado bien. Rosario, al final del día, mi hijo está reconociendo que se equivocó. ¿Quién de aquí no se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado? Y todos tenemos el derecho de... A ver, te voy a cambiar la pregunta y la voy a hacer al público. ¿Quiénes de aquí tenemos hijos y los hemos reconocido en un acta de nacimiento? Como hijos legítimos. ¿Quiénes? ¿Todos? Ok. Entonces, ¿sus hijos llevan el nombre y apellido de ustedes y sus respectivos papás? Sí. Correcto. Ok. Eso es lo natural, lo normal. El niño, tu nieto, tiene un gravísimo problema que juega en contra de Luis. ¿Qué es? Que él no lo reconoció ante la ley. Por eso estoy acá. Nunca lo reconoció. Sí, nunca se hizo acá. Pero además, independientemente de eso, los golpes que le propinó a Denise, y yo no sé si sepas acerca del tema, la agredió físicamente mientras estaba embarazada, también denotan una actitud mental y además legal de muy poco interés por el producto. Acaba de decir hace un momento, unos minutos atrás, que él no quería tener ese bebé. Sin embargo, ok, yo no quiero tener ese bebé, pero el bebé nació. Ok. O sea, lo reconozco, me hago cargo y simplemente a lo mejor hasta distancia. Paso la manutención, no lo veo, pero ese niño existe y tiene derechos y yo voy a cumplir con los derechos de ese niño. Nada de eso ha sucedido. Es lo que él quiere hacer ahora. Es lo que ya no se puede hacer. Es lo que les está generando. ¿Y por qué el niño hasta que no tiene la oportunidad? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo a vida que pasó él? Es que desgraciadamente no sabes lo que pasó. ¿Por qué cayó en las drogas? Él no, por eso yo te decía al principio, él está dispuesto a cambiar y ya lo demostró porque se fue. Te creo. Se fue a rehabilitación, pero él tiene también un trasfondo que le afectó mucho. A ver, Perla, con todo respeto, yo sé que eres una gran madre, sé lo que estás pasando con tu hija. No, no lo es. ¿Quién? No, no lo es. Él todavía no me puede perdonar. Él no me puede perdonar que yo lo haya dejado por estar con mi hija. Él no puede entender con su hermana. Se olvidó de mí por estar atendiendo a mi hermana y yo crecí solo. Crecí solo, nunca se hizo cargo de mí. ¿Y tu papá? Siempre fue estar... ¿Y tu papá? Los dos, los dos. Mi papá también estaba siempre con mi hermana. La situación que vivimos, Rocío, fue muy difícil. La conozco. Fue muy difícil la situación. La conozco y la respeto ahora. No sé, yo desde los 14 años me empecé a drogar. Por favor. Tampoco es motivo suficiente como para que si tengo más hijos voy a abandonar como se siente Luis y como pasó en su vida porque tengo a una persona que necesita más atención que yo, ¿no? Porque médicamente, clínicamente, la niña comenzó a presentar convulsiones convulsiones desde los ¿cuántos años? Tres años. Tres años de edad. Después, ¿fue diagnosticada con epilepsia? Epilepsia, a los tres años. A raíz de la epilepsia, supongo que la medicaron. Sí. Y tuviste que estar tú como que muy pegada, prácticamente enchufada a tu hija, ¿correcto? Primero no sabíamos que era la epilepsia porque en mi casa, la familia de mi pareja, bueno, no estoy casada de mi pareja, ni en la de él ni en la mía había nadie con epilepsia. Cuando la niña convulsiona por primera vez, tenía tres añitos y nosotros no sabíamos que era eso. Entonces, cuando vamos al doctor, nos dicen que es epilepsia y la empezamos a tratar con medicamento. Pasa tres años y la niña sigue convulsionando y convulsionando y convulsionando hasta que fue ya imposible 57 veces al día, Rocío. A pesar de los medicamentos. Sí. Esto quiere decir, no lo sé, porque no soy experta y mucho menos médico y menos psiquiatra, ¿no? Pero si hay una convulsión, 57 convulsiones al día, Dios mío, o sea, ya no es precisamente una epilepsia. Ya hay un desarrollo de algún trastorno, no sé, mental, psicológico, o sea, físico, no sé, que pueden darme los estudios o como tú eres experto y dices, a ver, vamos a descartar y haces una serie de estudios hasta dar exactamente con lo que está sucediendo, Rafa, ¿no? Sí, te platico rápidamente. La epilepsia no es una sola enfermedad, es un conjunto de síntomas que pueden tener muchos orígenes. Podemos tener estas crisis convulsivas que son muy aparatosas por un golpe, por una infección, por el tema de una intoxicación por una sustancia o, vamos a decir, de la nada por un tema genético que por lo que platica Perla es lo más probable que algún proceso de conexión en el cerebro esté como disparando cortocircuitos que se corren al resto del cerebro y generan estas convulsiones. Lamentablemente, cuando hablamos de casos como este donde son muchos, muchos eventos en un solo día, son muy, muy, muy difíciles de controlar y cada crisis convulsiva afecta el cerebro de la nena en este caso y eso genera pues daños cognitivos, daños físicos, incapacidad para cuidarse a sí misma y pues lamentablemente muchas veces esto es un golpe muy duro para la familia, requiere demasiada atención uno de los miembros. Evidentemente no por eso es una justificación para descuidar al resto pero pues sí se entiende que se vuelve una situación muy compleja. Y más complejo se convirtió porque a los ocho años la niña ya fue diagnosticada con esquizofrenia. A los seis años primero cayó en un cuadro epiléptico, ya no dejó de convulsionar, se puso muy mal, la llevamos al hospital, cayó en coma, se quedó ahí en coma, le hicieron el electroshock, no sé, para resucitarla y nos dijeron que la niña había fallecido cuando tenía seis años. Ok. Entonces, yo me pasé por abajo de la camilla y le estrujé el cuerpo para que resucitara y pues no, empezaron como ellos los doctores a decir el horario de la muerte y a sus cosas, sus términos que yo no entiendo, yo no lo podía aceptar. O sea, levantar el acta de defunción, supongo. eso fue un golpe tan difícil porque pues no he vivido eso y yo creo que los que tienen hijos saben que no quiere uno perder un hijo. Ajá. Pensamos que son nuestros y solamente son prestados, yo no lo entendía. Ajá. Pasaron ocho horas, nos fuimos a arreglar toda la funeraria, arreglarlo de los papeles y todo y entonces mi hijo me dijo, pues entrégasela a Dios, Dios nos la prestó con algún propósito. ¿Qué hijo? Entrégasela, mi esposo, perdón, mi esposo me dijo, entrégasela. Cuando hicimos eso y regresamos ahí al anfiteatro donde nos la iban a entregar, en ese momento de alguna forma que yo estoy segura que fue Dios, regresó la niña en una crisis convulsiva. Después de haber ocho horas, haber fallecido ocho horas, le iban a abrir o le estaban abriendo, no le sacaron nada gracias a Dios, pero llegamos a eso. Entonces cuando ella regresa, cae en coma un año y se queda en el hospital. Se le estaban haciendo la autopsia y se queda en coma un año en el hospital. ¿Y te la diagnostican con esquizofrenia? Y ahí cuando cayó en coma en el hospital, quedó un año y le dio encefalitis viral dentro del hospital. Se infectó por algún virus, yo no sé. Se infecta, se queda un año ahí en coma, nos la dan a la casa, en tu casa y empezamos a ver y empezamos a ver que ella no está bien, que ella tenía un retroceso, ya no caminaba, ya no hablaba, ya no nada. Entonces empezamos a querer darle terapias, a regresarla y como nosotros no sabíamos bien, pensamos que la niña ya estaba bien. La llevamos a la escuela otra vez, a primera primaria y empieza a tener errores de juicio, errores de conducta. No sabíamos tampoco que era eso. Fuimos con el neurólogo y nos dijo, esto ya es de psiquiatría. Nos mandan a psiquiatría, nos refieren ahí al hospital de Tlalpan y nos dicen que la niña tenía psicosis, que también para nosotros era algo nuevo. No entendíamos. Fue una situación muy difícil, Rocío. Y por eso, tú sabes, hijo, que por eso te abandoné y no fue un total abandono. Quiero que te pongas también en mi lugar. Tú has visto cuándo hemos padecido con la niña. Tú has visto. Y no fue nuestra intención, Rocío. Se me olvidaba el niño en la escuela. Se me olvidaba. Yo tenía que estar en el hospital con la niña. Cerraba la escuela y me quedaba yo sentada. Cuando la niña está en el psiquiátrico, le descubren esquizofrenia. Entonces, nos dan el diagnóstico completo. Era epilepsia, autismo, esquizofrenia y psicosis. ¿Cuándo queda en estado vegetativo? Conforme va pasando los años, la niña se empieza a agredir. Se empieza a agredir, agredir. El paido psiquiatra nos dijo, la niña está muy mal. La niña se muerde. Se comió la carne. Se come. Se comió su manita, parte de su rodilla. Pero la niña estaba viva. Eso era lo que importaba, la teníamos. En ese momento, cuando el paido psiquiatra nos dijo, ya hicimos todas las pruebas, les dimos todo el medicamento, probamos incluso hasta medicamento nuevo y la niña no se compone, pues llévensela a su casa, les vamos a enseñar cómo amarrarla. Es lo único que nos dijeron. Y eso fue horrible porque cuando regresamos a la casa fue cuando Luis le decíamos, vete, hijo, porque la niña lo agredía. A mi esposo lo acuchilló. A ti, hijo, cuántas veces no lo golpeaba hasta sangrarlo. Y el niño tenía que salir corriendo. Y nosotros, por querer defenderlo, le decíamos, vete, hijo, vete, para que ella no te agreda. Me salía con los amigos a drogarme. Desgraciadamente ahí empezó a drogarse. Ahí es cuando empezó a drogarse. Me sentía solo. Perdóname, hijo. Pero no estaba solo y no está solo, Luis. O sea, lo que ha pasado creo yo que es lamentable para todos. Es una historia de la cual, como se los dije en un inicio, debemos aprender todos. Acerca de este tema del cuidador, Rafa y Gaby, qué difícil y qué pesado es. Las personas que lo hemos vivido somos quienes podemos platicar acerca de esto. Sin embargo, los especialistas son quienes nos ayudan en este caso y en este proceso de ir entendiendo y comprendiendo muchas cosas que van sucediendo ahí conforme va pasando el tiempo. Sobre todo cuando tienes que acompañar a los médicos. No sabes qué noticia vas a recibir. Si es buena, mala, positiva, negativa. O sea, qué implica esto extra o inclusive poder tener tiempos como de respiro en el acompañamiento de nuestros seres queridos. ¿Quién quiere empezar? Sí, este trabajo, porque al final es un trabajo que nos ha remunerado, es muy complicado, no solo la parte física, sino la parte emocional de estar acompañando a un ser que amamos profundamente como es un hijo, verlo sufrir, verlo deteriorarse, implica mucho desgaste emocional para la persona. Creo que es bien importante, Rocío, eso ya pasó, con eso no podemos hacer nada. Hoy, en la situación que ambos se encuentran, creo yo que sería importante que aprendan a perdonarse, a reparar y entonces a ver para adelante. Y a respetar, porque no se han respetado absolutamente para nada. Ahora, Rafa, nos quedamos con y brevemente ayúdanos para saber cómo podemos frenar o qué tratamiento debemos llevar, o sea, los que desconocen este tipo de patologías, de enfermedades, de comportamientos, de pronto, del cuerpo, una convulsión epiléptica, cómo debe, qué tiempos deben darse como para que se desarrolle en otra cosa, cómo podemos frenar ese proceso, qué debemos hacer. Te lo contesto en un minutito, nada más quisiera regresarme un punto anterior. dos depresiones que se nos olvidan mucho por nuestra cultura mexicana, el colapso del cuidador y la depresión posparto. Nos da esta sensación de culpa porque si yo amo tanto a mi hija, cómo va a ser que el cuidarla me lastime a mí. No, me deprimo y es una depresión que requiere atención psiquiátrica. Estar al cuidado de alguien más todo el tiempo me lleva a un nivel de depresión que requiere atención por un médico especialista y el 20% de las mujeres en el mundo después de dar a luz caen en depresión posparto y se nos olvida. Como que tienen que estar felices todo el tiempo, como que no hubiera pasado nada a su cuerpo, son dos cosas que se nos olvidan. Entonces, por favor, personas que están cuidando a alguien y que han tenido un hijo, por favor, acudan a consulta con un médico especialista. Ahora, lamentablemente lo que nos platicaba Perla es de un caso muy grave de una persona que está teniendo crisis convulsivas más de 50 en un día eso daña el sistema nervioso central y es algo con lo que no podemos prevenir, atender. Lo que le dijeron en el hospital fue, ya hicimos todo lo posible y no podemos apoyar más. Aunque lo hubiéramos sabido un año antes de la primera crisis, lamentablemente no hay nada que hacer. Técnicamente no le podemos llamar esquizofrenia a un cerebro tan lastimado que tiene crisis convulsiva. Lo que le dijeron fue, tiene psicosis. a eso en general le podemos llamar esquizofrenia pero no es técnicamente correcto y lamentablemente pues es un tema neurológico que da síntomas psiquiátricos que no hay mucho que hacer. Pero sí quisiera decirle algo a Perla y a Luis que es, yo entiendo que están aquí buscando mejorar y corregir el rumbo que ha sucedido pero mi primera recomendación sería reparen los vínculos familiares entre ustedes. y si lo pueden hacer con un profesional yo no sé tal vez la abogada me diga lo contrario pero dejar constancia de que yo me estoy atendiendo de alguna manera y estoy aprendiendo a no ser una persona violenta si puedo dejar constancia que me ha alejado de las sustancias en algo me ha de ayudar yo entiendo que hasta ahorita no se han presentado denuncias que ahí están y no prescriben y eso va a ser un problema en algún momento pero de aquí a que esto sucede y aún si sucede creo que ustedes pueden voltear a ver la familia que si tienen y que si está reconocida que es entre ustedes vayan a terapia lean libros acérquense a profesionales como las que Rocio trae aquí al panel para que aprendan a mejorar la relación con ustedes mismos entre ustedes y yo no sé si en un futuro con alguien más que en este momento no hay relación yo sí le tomo la palabra porque mi hijo a raíz de que se empezó a drogar empezó a tener como paranoia pensaba que todo mundo lo perseguía y eso fue cuando cayó hasta el último y fue lo que lo hizo dejar de drogarse o sea eso fue muy bueno porque Rocio dejó de drogarse y precisamente por eso quiere reparar él su vida ¿por qué no darle esa oportunidad? vamos por partes yo no sé en este caso la que tendría que darle la oportunidad es Denise no yo no la ley no nadie porque depende de una denuncia que pueda presentar o no Denise y de la decisión que ella pueda o no tomar ok pero para que yo pueda pedir un favor pues tengo que demostrar que valgo la pena para que me otorguen ese favor nos hemos acercado Rocio mi hijo la ha buscado mi propuesta ahorita apenas la estoy viendo señora ahorita apenas la estoy viendo usted ni siquiera se acerca para allá tranquilízate que hasta ahora se resuelven las cosas por teléfono y cómo querías y tú te la pasas trabajando de noche con tus hombres ¿sabes que eso porque ganó dinero? Luis ese comportamiento no solamente no te va a ayudar sino que va a poner peor a Denise y le vas a dar todos los elementos y todas las armas para que ella se aleje todavía más yo lo que ofrezco es lo mismo que propuso Rafa tienen la ayuda 100% gratuita de nuestra parte por supuesto que pueden tomar la terapia con nuestros especialistas y lo que tienen que poner es su tiempo ¿de qué sirve? ¿de qué sirve que vaya a tomar terapia? Denise no tiene nada que ver con tu hijo ojo estamos hablando de seres humanos estamos hablando de personas que necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica esto es independientemente de tu hijo independientemente de la decisión que tú vayas a tomar la cual es respetable yo no sé que vayas a decidir si denunciar si perdonar si dejar pasar si alejarte más si esconderte no lo sé es que es mucho aquí mucho bla 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 a ver yo lo que estoy entendiendo es que la abogada la va a defender y creo que aquí yo estoy aquí por algo porque quiero también ayuda entonces me parece equitativo que entonces yo pedirte que tú me ayudes a que me pagues un abogado para que a mí me defienda para pelear lo que yo quiero que es mi hijo que quiera estar pueda estar yo con él y estoy dispuesto a darle mis apellidos mira te voy a decir por qué no lo haría tú decides si lo quieres hacer o no si lo quieres yo te lo busco sin embargo yo no sé qué abogado vaya a querer defender a alguien que puede ser denunciado ¿por qué Luis? pero eso fue hace mucho por favor desde el momento que se presente un abogado ante el juez tienes todas las de perder porque va a decir vengo a reclamar que Luis pueda ya cambiaste pero los delitos que hiciste no prescribieron y aún así sigue no dejan de molestarte todavía están vigentes no van a cadujar jamás en la vida hasta que dejes de existir entonces es automáticamente cuando el abogado que tú me pides y que te lo puedo otorgar denuncie tu demanda pide tu pida pida que se respeten tus derechos como papá el juez va a decir ¿y por qué se los quitaron? pa 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 llámen a la señora y la señora que va a decir ta 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 y tú vas a decir pero si yo fui agredido y me dejaron imposibilitado para ser papá por favor y me enterró unas tijeras en el ella lo hizo y entonces eso no es un delito no si es ella lo hizo correcto ojo me destruyó la vida Luis escucha escucha nos hace falta escuchar lo dijo Irma si es un delito siempre y cuando se denuncie tiene un año de prescripción ese delito no es un delito menor es un delito importante pero no es tan grave como lo son la serie de delitos que tú has cometido en contra de Denise y del niño quiero y estoy dispuesto a hacer lo que sea no quiere comprender primero cambia primero cambia esa mentalidad otra vez la solución que yo le veo es para que Denise se ablande por así decirlo si es que quiere ablandarse porque yo no le voy a decir ven Denise échame la mano no es una decisión bien personal y bueno yo no estoy en su piel como para haber vivido todo lo que viví no hubiera vivido creo ni vaya ni que me hagan buh de un tono diferente no no soy esa persona no es mi educación no ha sido mi necesidad es otra historia pero tampoco creo que sea la educación que lo que ella hace lo que practica y lo que metan los sombras a su casa lo que yo considero más y por eso estoy así por eso estoy así si antes antes lo hice porque que estaba en droga yo nunca te violé nunca te violé tú solita excediste porque te drogabas y estando embarazada estando embarazada te drogabas si o no si o no te drogabas si o no te drogabas porque no lo dices que también te drogabas tú misma me pedías las drogas y tú las probabas escucha escucha nadie te está ni siquiera sugiriendo y yo vaya en el último lugar de la cola si es que hay de sugerirte que cambies de opinión la opinión es tuya tú tienes tus derechos y tú tienes que proteger a tu hijo tú vas a saber lo que haces no tiene nada que ver es que nada de lo que estamos hablando tiene nada que ver lo que yo estoy ofreciendo es una posible solución para que tú realmente demuestres que has cambiado aquí le tienes que demostrar a ti a la vida a tu mamá que se concilien yo estoy dispuesto a hacerlo Rocío por eso te lo estoy diciendo yo veo que la licenciada va a apoyar a ella por eso es que lo quiero empieza o sea todo es por partes ok nada es de fregadaso nada se resuelve nada absolutamente y mientras mi hijo sigue viendo cosas que no debería de ver tu hijo no ve nada tu hijo está al cuidado de su mamá y de su abuela materna porque su abuela es quien lo cuida para que estés tranquilo yo nada más le quiero pedir de buena manera de verdad con toda la humildad déjame conocer a mi nieto dame la oportunidad de conocerlo porque no lo conozco bueno no lo conozco no lo conozco y de su mamá y de su mamá no lo conozco no lo conozco Gracias.